Las está monitoreando, se las está siguiendo, hoy tenemos un día frío, así que hoy creo que se va a poder ubicar un poco más y ver que, porque van a estar más estáticas. Pero digamos, ha habido afectación en trigos, ha habido afectación en alfalfas, ha habido en frutihorticultura, en cebolla, por ejemplo. Bueno, la alfalfa es en el fondo, por ejemplo, lo menos grave porque va a rebrotar, ¿no es cierto? ¿Con qué niveles de pérdidas? No, en algunos casos de un corte completo, ¿no? Un corte completo en el momento en que vale más, por ser justamente el invierno, ¿no es cierto? O sea que es importante una pérdida de corte en este momento. Y además de estas 6, 7 mangas que están en la provincia de Santiago del Estero, ¿qué otras regiones productivas del país, qué otras provincias están siendo afectadas, que vos tengas información? Bueno, tenés temas en Formosa, Chaco, tenés, ah, perdón, me olvidaba, de Córdoba a la Docta. O sea, Córdoba a la Docta ha tenido dos mangas muy importantes. No sé exactamente hoy si están todas unidas, creo que por lo menos hay dos en diferentes lugares. El norte de Córdoba, pero tengo entendido que ya, por lo menos la noticia que tenía ayer, ya había pasado Córdoba, inclusive al sur de Córdoba. Y bueno, evidentemente cuando tenés una visibilización de este tipo, evidentemente se hace más importante, ¿no? Bueno, Juan Pablo, ¿alcanza las acciones sanitarias que se están realizando? ¿Tenemos la suficiente capacidad, presupuesto, tecnología? No, eso no alcanza nunca. O sea, vos estás viendo hoy que en el norte de África hay presupuestos de 70, 80 millones de euros, ¿no es cierto? Para lo que es el cuerno de África, por ejemplo, Etiopía, Somalía, y con otra tecnología. Claro. Lo que pasa es que a nosotros hoy, ¿perdón? No, y con el timing, ¿llegamos bien o llegamos tarde? No, llegamos bien. Lo que pasa es que, acordate que nosotros tenemos un problema muy claro con el tema de la cuarentena y el COVID. Entonces, el manejo y el traslado de equipos experimentados de provincia a provincia, obviamente te la complican, ¿no es cierto? Claro. Entonces, a veces hay que darse vuelta en la provincia con algo de imaginación, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma.